Yo me enamoré del basminton cuando era pequeñita, mi padre fundó el club, basminton y es la orden. Y la verdad es que estoy muy orgullosa. En dobles mixtos muchos campeonatos de España no llevo la cuenta y en dobles femeninos solo he tenido la oportunidad de conseguir uno y espero conseguir este año el siguiente. Que soy una jugadora rápida y que en las remes manejo muy bien porque es un deporte muy rápido. Hay que tener cualidades físicas tanto del miembro superior como de miembros inferiores y después mentalmente es muy duro, tanto en individuales como en dobles. Yo creo que renuncias no hay porque esto es algo que te gusta, es una forma de vivir. Te inculca unos valores que la verdad que son de agradecer el compañerismo, el respeto, el saber estar en una pista. Yo particularmente soy jugadora especializada en dobles. Ahora mismo el doble femenino con Laura Molina es mi objetivo. Me parece que con los éxitos que están consiguiendo las mujeres, las deportistas femeninas, parece que se les está dando un poco más de importancia. Somos personas y se nos tiene que valorar exactamente igual que a los hombres jugamos y tenemos que conseguir los éxitos por nuestros medios igual que ellos. Por suerte he llegado a ser buena jugadora, si se puede llamar así, viajar mucho, conocer a mucha gente y la verdad es que estoy muy contenta por ello. ¡Gracias!